Sabemos que el futuro y el éxito pertenecen a quienes creen en sus sueños, a quienes con una visión amplia y un espíritu indomable están dispuestos a luchar por las oportunidades de desarrollo que hoy se nos presentan y que nos llenan de esperanza. Hoy, gracias a los sueños de hombres y mujeres emprendedores, capaces de ver las grandes oportunidades en los mercados de nuestra región. El crecimiento y el desarrollo son una nueva realidad. Hoy, queremos compartir nuestros sueños, celebrando el comienzo de una gran compañía en nuestro país, que cambiará positivamente nuestro futuro. Inversora de Negocios, una empresa comprometida con el desarrollo y el éxito, que cuenta con una plataforma sólida para la inversión y el desarrollo, capaz de canalizar inversiones y recursos que generan prosperidad para todos. Con un equipo visionario, con actitud de lucha y tenacidad para alcanzar las más grandes metas. Con las herramientas para identificar las áreas de oportunidad presentes en Latinoamérica, minimizando riesgos y maximizando los rendimientos para nuestros clientes. Nuestros esfuerzos, sueños e ilusiones de crecimiento y fortalecimiento en diferentes sectores, nos permitirán capitalizar oportunidades, participar en compras y ventas de empresas, joint ventures, generación de iniciativas y financiación de proyectos de todo tipo, incluso en pymes. La inversora de negocios, con el apoyo de nuestros socios y clientes estratégicos, sabemos que podremos alcanzar las metas más altas y convertirnos en uno de los grupos económicos más importantes, liderando un banco de proyectos que generen gran desarrollo para la región, trabajando con profesionalismo, honestidad, transparencia, humildad y solidaridad social, características que hoy nos definen y que enmarcan nuestras bases de responsabilidad corporativa. Inversora de negocios, una empresa con visión, con liderazgo, con capacidad para entender las necesidades de sus clientes y brindarles las respuestas que todos queremos. Inversora de negocios, cambiando oportunidades a realidades.